un falzante tiene un poco de fotos tuya y el más claro pero si es mío si es mío pero no sé si me mandó un mensaje gracias por los 100 dólares hoy la gente no quiere que este de plata se ponen bravísimos no se te puede hablar de aquí porque yo no no hay una amiga para mí y no le decía tú de la ciudad ya no es más famosa el agua parral ya no te paro bola no te habéis visto por más pero estamos bien de salud pero con buena salud y tu pana no se han muerto ninguno no gracias a dios nadie porque los fumones no se mueren no porque será que tiene miedo a el virus le tiene miedo a lo caliente con este mal ya peleaste todos los días como así yo no sé cuál es el tiro del mal pero y demás te cobran los carros como uno se pared ni bien ni bien dio un carro aquí me iba a comer tu otro carro con el man salta acá y pasa y lleva toda la solita pero y pero la gente le da por el man nada sino que le da porque el man anda pidiendo ahí y le dice tío pila que le cuide yo y el man nada ah nada no le da yo no soy yo que le cuido pero tú has peleado con el man claro si ya lo sacamos la puta pero el man es más pequeño que este y el man es más pequeño porque tenemos la misma edad cuantos años tu tienes? 23 años el mar tiene 23 años pero tu eres más que tuco más agarrado pero igual también es agarrado pero ya no se lleva añado ya se lleva por ahí más o menos lo llevamos pero igual me sigue haciendo la cuica calma igual me sigue haciendo la cuica tu le tienes pica el mar si a tu te tienes pica ahí su trabajo yo no le como de ninguna yo ya le dije a cuando quiera que se desengañe conmigo yo ya le dije tu si de pelea yo de rabia a verle una parada como tu vamos a ver vamos a ir jajajaja jajajaja un garrote yo le diga que cuando se me mete ya sabes que lo respeto pues tiene que respetar tiene que respetar claro para amigos tiene que respetar al señor tiene ganas el respeto y si bien un pan y tú y te llama un saludo y le manda un saludo y lo manda un billete y también el regalo ya está más la calle tan vacía todo así pero el más famoso en las redes sociales pero tú no tiene internet porque no te gusta tú no lo ve entonces y si no